El día de hoy nos vamos a Home Depot a ver unos exhibidores amigos, acompáñennos. Bueno pues ya estamos llegando aquí a lo que es Home Depot. ¡Gracias! Y bueno pues ya no encontramos lo que buscábamos y llevamos nuestros carritos. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. 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 y bueno pues es así como llegamos y quedaron armados nuestros anaqueles esto es un party por debajo el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua como peces en el agua agua no existe la noche ni el día aquí la fiesta mantiene encendida siempre que pasa me guiña dulce como piña esto es un party por debajo el agua baby busca tu paraguas bueno pues es así como llegamos al final de este vídeo visitando home depot por unos exhibidores nos vemos hasta la próxima amigos party por debajo el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua